Señoras y señores, con su debido permiso y en unísono, con todo el equipo de la Máquina Deportiva.com porque donde hay deportes, ahí estamos y con el consentimiento de nuestros colegas de la radio en Madison, Wisconsin La Tropicalísima, La Perrona y Radio Éxitos y sobre todo en nombre de todos los compañeros de los diferentes programas que se difunden en esta cadena radial juntamos nuestras manos para aplaudir y dedicar este programa de ahora en adelante hasta que este virus caiga derrotado a todos aquellos First Responder que le han puesto la cara de frente en el campo de batalla como valientes héroes en sus diferentes actividades colectivas a esos doctores, enfermeras, fármacos, bomberos, policías, paramédicos y esas personas que están atrás fumigando y desinfectando en cada uno de los edificios a todas las personas que trabajan en el mantenimiento público muchas gracias y con ese entusiasmo que nos caracteriza vamos a hacer lo nuestro vamos a hablar de deportes en la maquinadeportiva.com porque donde hay deportes, ahí estamos adelante Tico ¡Gracias! 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 ¡Dale a sus chiquitines cómo lavarse las manos! ¡Este es el mensaje de Isabela! ¡Puere sopa en tus manos! ¡Puere un poco de agua! ¡Grupe por 20 segundos! ¡Vamos a ver! ¡Hasta la próxima!